Conforme va pasando el tiempo, va saliendo más información en lo que respecta a Shakira y Gerard Piqué. Sin embargo, en este momento, está en tendencia un recuerdo un tanto bochornoso de la colombiana, pues hace un par de años confesó por error la infidelidad que cometió con el futbolista cuando aún andaba con el argentino Antonio de la Rúa. En 2019, Shakira compartió una fotografía de su ahora expareja Gerard Piqué, en donde señalaba que fue muy feliz cuando vio a la sección de España ganar en el Mundial del Fútbol, por lo que muchos comenzaron a ovacionar a la pareja, catalogándolos como de las mejores conexiones entre los famosos. Amor, acaba una etapa que siempre guardaremos en el corazón. Uno de los momentos más felices de mi vida también ha sido verte ganar en 2010 con la selección y celebrar con España campeones. Sin embargo, y a pesar de que fue un momento muy emotivo por parte de Shakira que quería compartir con sus fans, no se dio cuenta del error que cometió en las fechas, por lo que la polémica salió a relucir y que causó revuelo en el mundo entero, pues es bien sabido que la colombiana aún estaba en una relación con Antonio de la Rúa cuando ganó la selección de España la Copa Mundial. Si nos remontamos a la historia, el noviazgo entre Antonio de la Rúa y Shakira se dio por finalizado en enero de 2010, en medio de los fuertes rumores de un supuesto romance entre la cantante, de antología y el seleccionado español, por lo que dejó a todos los fanáticos con la boca abierta. Luego de mantener una relación de 11 años donde tanto Antonio de la Rúa como Shakira se amaban, estos dieron por finalizada su relación luego de comunicar que llevaban varios meses separados, aunque las fechas tampoco coinciden, ya que según ese texto, la cantante y Antonio no estaban más juntos desde agosto de 2010, un mes después de la final en Sudáfrica. Desde agosto de 2010 y de común acuerdo, nos estamos tomando un tiempo aparte en nuestra relación amorosa, aunque hemos continuado trabajando juntos, en permanente contacto, informó el comunicado de Shakira en ese entonces. Lo que es verdad es que tanto Shakira como Gerard Piqué se conocieron antes del Mundial de Sudáfrica. Esto de acuerdo con unas declaraciones del futbolista del Barcelona en ese entonces, lo que indicó unas sospechas múltiples de infidelidad. Yo ya había salido en el video del Waka Waka. Un día le escribí preguntándole por el tiempo de Sudáfrica, porque llegaríamos cuatro días después y ella me respondió con un mensaje inmenso. Eso no era normal, por lo que empezamos a hablar y llegó un punto en el que le dije que teníamos que llegar a la final para volver a vernos.